Música Yo no deseo capaz de la vida, cambiarme por el nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes siempre sufre a sentarme De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores Pero nunca celoso, envidia de nadie, jamás Dios en ti Más de mi destino hermoso ante mi, tu mirada me apegué Y así comenzó mi objeción, mi delirio por conquistarte Pero al saber que no eras libre, no me alejé y también hice Estar lo más cerca posible de ti es mirarte y seguirte allí donde vas En mi vida, te muero de cero a ciencias Estar lo más cerca posible de ti es mi acaricia Y siempre me estoy caminando, una vez me quiera ser estudiante No puedo bajar a tu sed o me puedo, te envidia Te envidia, queriendo ser ruta en la noche Y así ser testigo del canto de roche Que dejó la perro y la porra de ese hombre Y amantaba que se me olvide Su nombre A contra mis principios, mi moral, mi dignidad Desde el sentimiento de amor por la mujer ajena Que será mi poder a que te va a pagar Sencillas, me muero de celos sencillas Pensando en la forma que te acaricias Y siempre me estoy imaginando La bestia que te asesuna No puedo aguantar cuando celos me muero de envidia En envidia Teniendo celula en la noche Y así ser testigo del canto de roche Que dejó la perro y la porra de ese hombre Y amantaba que se me olvide Su nombre No he pensado cambiarme por nadie Tu suerte es mi sufrirada de llante En envidia Me muero de celos sencillas Pensando en la forma que te acaricias Y siempre me estoy imaginando La bestia que te asesuna No puedo aguantar cuando celos me muero de envidia En envidia Teniendo celula en la noche Y así ser testigo del canto de roche 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 Y así ser testigo del canto de roche